No me sorprende Esta noticia no me cae como abuelada ¿Quieres terminar conmigo? ¿Desde cuando lo pensabas? Ya lo sabía, ya lo esperaba Voy a olvidarte Voy a olvidarte porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte Aquí nadie va a morir Y no te preocupes Estaré bien sin ti A mí también me vale La verdad mi tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte A mí también me vale Es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo ni aunque pongas veladora No está en mis planes volver con esa persona Que a la primera me abandona Si a ti no te importó A mí también me vale mal nuestro amor Tiene falta que hace chiquilla A mí también me vale La verdad mi tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte Porque voy a despreciarte A mí también me vale Es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo ni aunque pongas veladora No está en mis planes volver con esa persona Que a la primera me abandona Si a ti no te importó A mí también me vale mal nuestro amor